Hola peceros o e-futboleros como se quieran llamar Hoy vamos a ver por qué es tan importante correr con el R2 en este nuevo eFootball aunque no nos guste porque no estamos acostumbrados y lo voy a mostrar con ejemplos exactos para que podamos entender esta nueva mecánica al 100% Así que si te interesa, acompáñame Lo primero que hay que saber es que este año Konami cambió los botones predeterminados adentro del juego Ahora el botón primario para correr es el R2 Así que por empezar te digo que no pongas el botón R1 para correr aunque es el botón que estamos acostumbrados porque estarías teniendo una desventaja muy importante adentro del juego porque la inclusión del botón R2 incluye una nueva mecánica que es la que te voy a explicar a continuación que es lo que permite el botón R2 para correr que se agreguen formas de desplazamiento, que se agreguen formas de controlar al jugador y ahora te las voy a explicar Para mover al jugador ahora tenés diferentes maneras por así decirlo tenés solamente podés que el jugador camine que simplemente moviendo el analógico sin tocar ningún botón extra después tenés que el jugador trote que esto te permite tener un mayor control sobre el jugador que aumenta un poco su velocidad no es como si estaría caminando es un poco más elevado pero seguís teniendo un control sobre el jugador y sobre todo el jugador tiene la pelota más pegada al pie así que vuelvo a repetir el control es mayor y después tenés la manera de correr de toda la vida la diferencia es que el jugador va a tener menos control y va a despegar la pelota más todavía del pie esto fue una simple introducción a las nuevas maneras de desplazarse al jugador lo que vamos a ver ahora es cómo hacer esas maneras y cómo entra el R2 en esta situación pero antes te digo que voy a estar subiendo un montón de cosas de fútbol un montón de nuevas mecánicas la verdad es un juego completamente nuevo aunque se asimile un poco al pez hay que olvidarse de todo lo que sabíamos así que si te interesa suscríbete, dale like, todo lo que vos sabés ahora sí pasemos a ver cómo se desplaza correctamente el jugador con R2 para sacarle mayor provecho a correr con R2 o con RT en el caso de Xbox lo primero que tenemos que saber que estos botones tienen un cierto recorrido ¿qué significa esto? que no es lo mismo si yo presiono el R2 hasta el fondo o si lo presiono hasta la mitad o si lo presiono un poco esto significa que le podemos dar la presión que nosotros queremos a nuestro gusto y esta presión va a influir en el juego y en este caso, en el caso de fútbol va a influir sobre la carrera de nuestro jugador te explotó la cabeza ¿no? a mí me pasó exactamente lo mismo esto significa que nosotros que nosotros a mayor o menor medida que presionemos el R2 o el RT nuestro jugador se va a desplazar diferente y ahora te voy a explicar estas maneras de desplazamiento lo que me olvidé de aclarar que esta mecánica está en cualquier consola Play 5, Play 4, Xbox One, Xbox Series la que se te ocurra incluso PC si jugás con mando ¿por qué? porque el R2, este botón, lo tenemos todos la diferencia que en Play 5 a futuro en una actualización lo que van a agregar es que el R2 tenga una cierta tensión y vos cuando bajes a la mitad sientas un poco esa tensión para que te sea más intuitivo una vez que presionas el botón pero esa es la simple diferencia porque hay mucha desinformación pensando que esta mecánica solamente está en la nueva generación y no es así así que ahora que te dije esto continuemos con el video ejemplo si nosotros presionamos el R2 o el RT en menor medida o sea lo dejamos a media distancia presionamos a la mitad nuestro jugador va a tener un control mucho, mucho, mucho mayor de su cuerpo y va a tener la pelota más pegada al pie pero va a tener un desplazamiento mayor que si simplemente estuviera caminando esta es la verdadera, la verdadera diferencia y por qué hay que correr con R2 porque con R2 vos vas a tener mucha mayor movilidad que si estuvieras caminando pero vas a tener un control mayor del jugador en cambio si nosotros tocamos a full el R2 hasta el fondo es como si estuvieras corriendo normal que es lo que pasa que si nosotros apretamos R1 el R1 a ver si se ve ahí no tiene la presión el recorrido que tiene el botón del R2 porque no es el mismo botón entonces con el R1 nosotros no podríamos nivelar esa corrida nivelar a nuestro jugador nivelar ese control yo entiendo que no estamos acostumbrados y que nosotros corrimos toda la vida con el R1 y eso lo hablaré un poco más adelante pero tiene una desventaja muy grande el jugador que no corre con R2 o con RT también en la corrida en el desplazamiento influye la posición del análogo ¿por qué? porque lo más recomendable es hacer la presión con el R2 por ejemplo si vos estás trotando hacer la presión con el R2 hasta la mitad y el análogo también posicionarlo hasta la mitad no darle toda la dirección o sea toda la dirección el ángulo todo el ángulo total porque es como que estarían chocando los comandos en cambio si vos tocas el análogo leve como estás tocando el R2 el jugador va a entender que se tiene que desplazar de esta manera para todavía conservar la pelota bien pegada al pie yo te puedo asegurar que es muy difícil adaptarse pero una vez que entendés la mecánica y empezás a ver cómo se desplaza el jugador como yo le estoy mostrando en este momento a pantalla partida seguramente que le estoy mostrando un jugador caminando y un jugador desplazándose con el R2 a la mitad teniendo un control mucho mayor va a ser muy diferente ahora te voy a explicar en qué situación es recomendable utilizar el R2 trotando para tener un control mayor del jugador y después te voy a dar algunos tips más aconsejables así que acompáñame qué situaciones son buenas para utilizar el R2 o el RT y controlar más al jugador sinceramente a mí me parece que adentro de área es muy útil porque es muy difícil que te puedan llegar a agarrar al menos que el rival marque muy bien porque como les dije también hay muchas mecánicas nuevas defensivas o en mitad de cancha cuando estás transportando la pelota y vos ves que tu rival te va a salir a marcar agresivamente ¿por qué razón? porque este año como les dije hay un montón de mecánicas nuevas en defensa si las querés aprender te recomiendo que te suscribas porque también hago directos explicando y aprendiendo jugando juntos pero sobre todo hay una mecánica que se llama defensa física que es tocando el L2 y esto hace que el jugador rival o tu jugador vaya directamente al jugador que lleva la pelota para derribarlo y tirarle el cuerpo encima está bastante roto esto pero lo que sucede es que como el jugador rival el jugador que está activando la defensa física viene tan embalado viene tan agresivamente hacia la pelota si vos simplemente haces un movimiento haces un regate o haces un desplazamiento el jugador rival se va a pasar de largo porque viene con el envión y no te va a poder marcar correctamente entonces vos es como que simplemente lo borras de la jugada porque haces un movimiento una pisada llevas la pelota bien pegada al pie y el jugador rival no llega porque no tiene el control suficiente del jugador porque es como que se pone torpe con esta defensa física para mí este es el ejemplo exacto de lo bueno que es utilizar R2 porque en cambio si vos estarías caminando normalmente el jugador rival podría venir y te quita la pelota porque el jugador tu jugador no tiene ese desplazamiento esa velocidad para poder regatearlo y que el jugador siga pasando de largo a mí me parece que esto es muy importante igual obviamente como les dije y lo voy a repetir hay un montón de mecánicas nuevas el juego salió hace poco seguramente van a venir actualizaciones van a venir parches van a venir un montón de cosas que yo a medida que vaya descubriendo cosas lo voy a ir actualizando y si tengo que actualizar este tutorial lo voy a hacer pero me parece que este es el mejor ejemplo hoy por hoy ahora les voy a decir algunos tips más con respecto a correr y como cierre les voy a dar mi opinión de que pienso de esto de correr con R2 así que acompáñame una vez más bueno como un consejo extra cuando uno toca dos veces R2 el jugador tira larga la pelota entonces en este momento se te van a poner dos círculos si es que tenés activado el cursor que yo te recomiendo que lo dejes activado porque te sirve para dar la dirección que va a hacer tu jugador y también te ayuda un poco a interpretar el siguiente movimiento porque si se activan estos dos circulitos significa que el próximo control de tu jugador va a ser largo entonces te sirve para interpretar y saber un poco qué es lo que va a pasar así que estos son tips como también el tips que les dije que ejercen digamos la misma presión con el análogo y con el R2 para que puedan regular bien la carrera del jugador y esto es más que nada práctica porque al principio en algún momento vas a correr con R1 también incluso cambia el tiro colocado cambia la maga de tiro por eso en serio te recomiendo de corazón que si querés aprender a jugar al juego suscribite sumate a los directos porque vamos a aprender juntos y es algo que me gusta es mi pasión aunque bueno hay que adaptarse al fútbol sabiendo que tiene un montón de fallas sabiendo que en Play 4 sobre todo está muy roto yo lo juego en Play 5 y lo que más quiero como pecero de toda la vida que soy es que mejor este juego también quiero agregar como tip final que esta mecánica sirve en defensa o sea que ahí también uno tiene que estar atento a la presión que se le da al jugador para ir contra el rival porque si no uno se va a pasar de largo y que también sirve a la hora de controlar la pelota o sea uno tiene que regular la carrera si el pase viene muy rápido o si viene muy despacio ese sobre todo es el tip final ahora pasemos un poco a mi opinión sobre lo que es correr con R2 la verdad creo que la inclusión de la mecánica está buena es algo diferente es algo muy complejo porque también es difícil entenderlo pero a mí no me termina de convencer no me termina de gustar ¿por qué? porque nosotros corrimos toda la vida con el R1 en la saga de Konami siempre se corre con el R1 y nosotros corremos con el R1 entonces al no darnos la opción y al correr con el R1 tenés una desventaja es medio que te están obligando a correr con el R2 entonces yo creo que es medio que Konami se está olvidando de la esencia de la saga de sus fanáticos de sus seguidores más fieles y eso no me gusta la verdad no me gusta porque hoy por hoy estás obligado a correr con el R2 para cambiar y tener la misma ventaja que puede tener cualquier persona que corre con R2 sabiendo que nosotros siempre corrimos con R1 básicamente es una opinión pero obviamente yo como me intuyo me guío por el competitivo apuesto al competitivo soy jugador profesional de PES ahora quiero hacerlo de fútbol lo voy a cambiar porque sé que es lo que me conviene hoy por hoy díganme en los comentarios ustedes que les parecen si van a cambiar si no si vale la pena yo los leo a todos y también intento responderlos muchísimas gracias por ver si dejas el like también vale las gracias el doble y como digo siempre nos vemos en el próximo video un saludo ¡Gracias!